¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Decía que íbamos a abrir el espacio del desayuno con el doctor Juan Pablo Froli, que hoy nos acompaña. Muy bien, y vamos por supuesto a agradecerle como todos los días el tema del desayuno a la gente del Plaza Hotel, que nos ha acercado, bueno, por aquí una serie de productos para degustar. Tenemos, a ver, fiambres. Tenemos, sí, jamón, queso, pan lactal, pan blanco, pan negro, tostadas, budín con chip de chocolate, media luna dulce. Tenemos otro budín con frutos secos, no sé, Juan Pablo, por dónde va a empezar, pero, bueno, está a disposición. Exacto. Al igual que está a disposición para todos los tandilenses este desayuno, allí en el Plaza Hotel, allí en la calle Pinto 438, no solamente el hotel atiende a los turistas, sino también a los tandilenses, son muy bienvenidos en su restaurante, en su sector de desayunos, y hoy, por ejemplo, a mediodía, tenemos el menú de plato principal y la bebida. Y la bebida, exactamente. Medallón de pollo con ensalada, 330 pesos. Hoy al mediodía, la verdad que está bárbaro para poder, bueno, si estás en el centro, paras un ratito, comes algo muy económico, excelente calidad, en la confitería y restaurante del Plaza Hotel. Muy bien. ¿Cómo le fue por Abu Dhabi, doctor Frolic, presidente del Consejo Deliberante? Bien, fue bastante bien. Ajá. Bien, estuvo participando del Foro Urbano Mundial, ¿no? Sí, es un foro que se organiza cada dos años, esta era la décima edición, empezó en el 2002 y en este caso era la primera vez que se realizaba en un país asiático. por supuesto que yo no imaginé la trascendencia del evento, eran 18.000 participantes. ¿18.000 participantes? Sí, de representantes de gobiernos de ciudades, gobiernos de provincias, gobiernos de países, ministros, legisladores, pero también representantes de distintas ONG que en el mundo se ocupan de temáticas económicas, sociales, sectores privados. Bueno, todo un abanico de participantes, incluso participantes a nivel individual que quisieran participar e inscribirse en la participación de ese foro. ¿Y Frolic representaba a Tandil o a Mercosciudades? No, nosotros fuimos invitados, fue invitado por supuesto el intendente, fuimos invitados como ciudad que va a asumir próximamente en el marco de Mercosciudades la presidencia. Un detalle que como actualmente la presidencia de Mercosciudades la ejerce la ciudad de Asunción de Paraguay y el intendente o el alcalde de Asunción Paraguay renunció hace aproximadamente 20 días, recién hacía días, 1 o 3 días que estaba designado, quien va a ser el encargado de llevar adelante la tarea específica. Ustedes saben que cuando hay una presidencia de esta naturaleza, digamos el trabajo diario concreto no lo realiza el intendente, sino que hay siempre una persona encargada, esa persona encargada había sido recién designada 3 o 4 días antes, había comprometido que tal vez podría viajar pero no lo pudo hacer, así que bueno, en ese marco y estando presente el licenciado Jorge Rodríguez que es el encargado de la Secretaría Técnica Permanente de Mercosciudades que funciona o tiene su sede en la ciudad de Montevideo, tuve que asumir el rol de representante de Mercosciudades en todos los lugares donde había reuniones en las que era necesaria la representación de Mercosciudades, de forma protocolar y de forma práctica también. ¿Y qué preguntaban y qué se decía de lo que era? No, 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 fueron distintas reuniones, para que nos demos idea yo te traje el programa de lo que era el evento o el foro en sí. No, está en inglés, pero si vos ves acá, para cada día en distintos lugares está previsto desde las 8 hasta las 6, 7 de la tarde, pero para que te des una idea, se desarrollaba el foro en unas... El programa es un libro directamente, digo, en cuanto a cantidad de actividad. Se desarrollaba el foro en unas entre 15 y 20 reuniones simultáneas, a las 8 de la mañana empezaban 18 reuniones en 18 salones distintos, con distintas temáticas. También participantes. Claro. Y sustentabilidad urbana. ¿Anduvo por ahí, no? Anduve por bastantes lugares. Para otro día. ¿Tuvo que exponer, si no me equivoco? En realidad, los objetivos del foro era concientizar y mejorar el conocimiento colectivo sobre el desarrollo urbano sostenible, intercambiar mejores prácticas y políticas de los distintos gobiernos locales, regionales y de países, promover la colaboración y la colaboración entre las partes y los grupos, y todo esto en el marco de muchísimas mesas redondas, diálogos, conferencias, que se iban desarrollando a través de esos 5 días en los que tuve que participar yo, el encuentro duró dos días más, yo tuve que volverme antes, pero bueno, sí, como en representación de Mercos ciudades, participé en algunas acciones protocolares, siempre por supuesto, uno no domina los idiomas, te ponían un auricular, con lo cual te traducían todo. Rodolfo preguntaba lo siguiente. Sí, tenía que ver justamente con, bueno, la participación especialmente, lo que tiene que ver, si no me equivoco, exponiendo sobre ciudades intermedias, digamos, ahí estuvo con un rol protagónico, Frolic, ¿no? No tan protagónico, porque era la exposición de por lo menos 25 ciudades, en una última reunión del último día, donde nos reunimos en realidad, ahí ya más sectorizado, junto con Eywin Velázquez y Roy Chitty, que son los representantes o directoras regionales de la ONU Habitat en América Latina y el Caribe, en una reunión con, mucho más fácil, porque todos hablaban español, todos hablaban castellano, de distintas ciudades de México, Brasil, Guatemala, de las que recuerdo. Había también de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de distintas ciudades donde cada uno dio su visión sobre el rol de las ciudades intermedias en esa participación a nivel internacional. Y bueno, contando un poco la experiencia de Tandil a partir del año 2004, en que ingresa a Mercosciudades y cómo se está trabajando en ese sentido. En realidad, todo el foro se desarrolla sobre la base de una serie de acciones que viene desarrollando la ONU a nivel internacional desde el año 2001, en que se hace una declaración de la ONU sobre cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, ahí se establecen 14 objetivos a cumplir en todo el mundo para tratar de alcanzar objetivos sostenibles en la habitabilidad de las ciudades. Y en el año 2015, en una reunión también de la ONU, en un foro parecido a este, se completan con 3 objetivos de desarrollo sostenible más, los que completan los 17 objetivos de desarrollo sostenible con una agenda de cara a tratar de cumplir con esos objetivos por el año 2030. Esos objetivos, por supuesto, que tienen distintas metas, que son aproximadamente 170 metas que hay que ir alcanzando para cumplir con esos objetivos. Y bueno, enmarcado en todo esto, uno de los 17 objetivos son las alianzas estratégicas y en ese sentido yo creo que Tandil, a partir del trabajo en el Acuerdo del Bicentenario, viene trabajando sobre las alianzas y viene a través del Acuerdo del Bicentenario trabajando en lo que son el cumplimiento de la gran mayoría de todos esos objetivos. Sigamos charlando en el próximo blog, que estábamos viendo aquí la página de este encuentro, ahí en Abu Dhabi, bueno, eso marca más o menos lo que ha sido. Hay tanto material acá, recién estábamos ojeando digitalmente, inclusive material, videos, Rodolfo. Y la nueva agenda urbana que me había detenido un poquito ahí. Exactamente, que tiene que ver justamente con una renovada dedicación de la comunidad global para, dice, asegurarse que todas las ciudades crezcan de manera sostenible. El tema de la sostenibilidad aparece en cada... Aparece en todos lados, hay, en realidad es una declaración de Naciones Unidas del año 2015 y en el año 2016, en una reunión que se realiza en la ciudad de Quito, Ecuador, se hace en el marco de una conferencia que se denomina Hábitat 3, la declaración esta de la nueva agenda urbana de cara al futuro. ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? Cómo no. Está con nosotros el doctor Juan Pablo Frolic, ha representado... Estamos aquí compartiendo el desayuno del día de hoy con el doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante, quien estuvo participando en Abu Dhabi de este, bueno, encuentro mundial, del cual, bueno, nos comentaba durante la pausa, surgieron algunas conclusiones muy importantes, hubo una declaración al final de este tipo de evento, ¿no? Sí, hay una declaración que se produce cada dos años, donde se actualiza esto de los objetivos de desarrollo sostenible para las ciudades, hubo principalmente una reunión que se armó a instancias de la ciudad de Nueva York, donde nosotros también participamos y participaron muchas ciudades, donde se propuso una declaración voluntaria de revisión de los objetivos, atento que, bueno, siempre hay algunas circunstancias en la economía, en lo social, en lo educativo, que van cambiando y se propuso una revisión y un poco la conclusión, por lo menos en lo que respecta a esa parte del foro, fue apuntar en estos próximos dos años y, en vistas al próximo foro que se va a realizar, no recuerdo en qué lugar en este momento, porque lo olvidé. Cato Weiss nos había comentado allí en Polonia, ¿no? En Polonia, sí, en Polonia, pero no sé bien cómo era la ciudad, estaba presente también esa ciudad, y bueno, un poco ese fue la conclusión. No prepárese para ir a Polonia ahora. Claro, y nos decía que era la primera vez que se hace allí en Europa Central y Oriental. En la primera vez que se hace en Asia y ahora se hace en Polonia. Supongo que en alguna otra oportunidad se debe haber hecho en algún lugar de Europa. Claro. Igual. Pero no en esta parte. No, no. Juan Pablo, y desde lo personal, ¿qué te dejó esta experiencia? El oído medio aturdido del avión de vuelta. Ah, sí. Estaba al lado del... No, 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 porque, bueno, yo tengo un problema con el oído y irán, este, desde que salía de Tandil hasta que llegué a Abu Dhabi, 34 horas de viaje, este, así que, y a la vuelta. Otro tanto. Otro tanto. ¿Por qué tantas horas? Es un viaje muy largo. No, el avión, este, hace escala en Brasil, en el primer caso cuando fui en Sao Paulo, en el segundo en Río de Janeiro, y entre Brasil y Dubái, que es la escala mayor, son 19 horas de viaje. En un solo trayecto, claro. Un tramo. Juan Pablo, y bueno, pero, digo, más allá del oído y todo lo demás, haber convivido, participado con, bueno, el movimiento mundial, ¿no? Ahí está representado el mundo, en un país, digo, culturalmente tan diferente a nosotros también. Y a muchos países culturalmente distintos a nosotros. Creo que la transversabilidad de algo que, digamos, me abrió un poco la cabeza a nivel mundial es la distinta cabeza que tenemos quienes superamos los 50 años respecto a quienes tienen menos de 30. Había gente participando, muy joven, con una mentalidad distinta, con un pensamiento distinto, con inquietudes distintas, viendo el mundo de una manera distinta, un fotógrafo en un... Porque, por supuesto, al haber tantos diálogos, tantas conferencias y tantas mesas redondas y simultáneas, yo participé de lo que protocolarmente era necesario y obligatorio participar por ser representante de una ciudad en cuatro reuniones, en cuatro reuniones y en otras tantas o seis reuniones como representante de Mercos ciudades, pero después te quedaba tiempo libre para poder interactuar. Estuve en una mesa redonda, por supuesto, no participé, estuve como oyente, que estaba la Ministra de Desarrollo Social de Sudáfrica, a nivel nacional, ¿no? La Ministra de Producción de Somalía, la Vicealcalde de Barcelona, había dos personas más que no recuerdo, era un fotógrafo que era un pibe de 28, 29 años, entonces allí se estaba hablando de las distintas metas alcanzadas y no alcanzadas todavía por los distintos países y ciudades respecto de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de erradicar la pobreza o disminuir la pobreza. Bueno, y después de que hablan casi todos, habla el chico este que era fotógrafo, era un particular, un pibe que era de alguna ciudad, explicó, no interpreté bien de qué ciudad de Estados Unidos, hablando de que él era una persona de clase media acomodada, bien, que había ido a vivir a Sudáfrica hacía aproximadamente siete años, y que estaba trabajando con su oficio de fotógrafo y además muy interesado en la problemática social de todos esos países y del mundo. Estaba trabajando allí y desde allí tenía una serie de fotografías que había tomado, entonces hablando en esa mesa redonda, mostró fotografías de distintas ciudades, mostrando un poco lo que él llamaba la poca visibilidad que se le daba a las desigualdades, entonces mostraba fotos donde en un sector de la ciudad bastante amplio había un sector de la población que vivía en extrema pobreza y al costadito pegado con la diferencia de una autopista, un campo de golf con todas las lujos y esto se refería a algunos países sudafricanos, y bueno, supongo que esto lo vemos, pasa también en casi todas partes del mundo, él mostraba las desigualdades a partir de ahí, y por supuesto que hubo poca respuesta por parte de Coso, más que el sinceramiento de la Ministra de Desarrollo Social de Sudáfrica que le dijo, me das tu tarjeta. Evidentemente una experiencia más que enriquecedora la que ha tenido el doctor Floric allí en este Congreso, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy interesante desde lo personal y creo que he traído para tener trabajo, no lo voy a hacer yo, porque en el caso de la Municipalidad de Tandil, quien lleva adelante toda esta tarea principalmente es a través de, va a ser a partir de ahora de Marcela Pietrantonio, pero sí estuve en permanente contacto con ella, y por supuesto que traje todo el material que resulta necesario para trabajar en estos temas en adelante. Juan Pablo, gracias por venir a contarnos también. Gracias a ustedes. Muy amable. El doctor Juan Pablo Floric, presidente del Consejo Deliberante, representó a Tandil en el Foro Urbano Mundial de Abuda.